de la ciudad de la ciudad de Usted escucha una producción de Radio Monumental Feliz de estar acá en ciento veinte minutos, qué gusto compartir con todos ustedes en un día miércoles cargado de informaciones después del cierre de mercado de fichajes ayer con la noticia que teníamos de Celso Borges, de Gaby Torres, el delantero panameño que fichó con Liga Deportiva Alajuelense y el resultado en las ligas con Cacaf, el empate allá en el estadio Doroteo Guamuch, en el estadio donde jugó el Guastatoy ayer frente a Liga Deportiva Alajuelense, un empate a un gol que deja la serie abierta pensando en el próximo martes, es una serie donde el que pierde se queda en el camino y se despide del torneo, así que la liga con mucha expectativa para enfrentar la próxima semana, ese juego de vuelta, la liga está sufriendo, Haric, una de sus peores temporadas a nivel defensivo, le meten goles en todos los partidos, veintiún anotaciones ha recibido en doce jornadas de la primera división y pensábamos que en la con Cacaf iba a frenar eso, no, ayer también recibió gol, sin alguien no se pellizca en Liga Deportiva Alajuelense, no se va a comer el tamal, muy buenos días, Haric McLean Allen, un saludo para todos, muy buenos días, que la pasen bien, y luego hace una cosa, la liga no va a tener problemas con ese Guastatoy, es un equipo demasiado limitado, llegó dos veces y marcó un gol, esto es quizás lo que tienen que replantearse, pero tampoco es que sea nada del otro mundo, no lo vi, nada extraordinario Guastatoy, no creo que en ocho días pueda transformarse, la liga va a contar con Marcel, va a contar con Benegas, eventualmente ya tendrá su equipo y podrá ir a ganar el juego como tiene que ser, porque ayer tuvo la bola todo el rato, y no metió goles, solo uno, pero no veo que haya ningún problema, y debería de pasar, obviamente como dice don Mayno Solano, que hoy no está, los accidentes ocurren, una vez cada mil años, pero ocurren, pero no creo que ese equipo, de lo que yo le vi ayer a Guastatoya, nada de nada, y jugaron en el Estadio Nacional de Guatemala, aunque le cambiaron el nombre, pero sigue siendo el mismo, Estadio Nacional, Estadio Mateo Flores de la Ciudad de Guatemala, un partido donde ya le digo, el Guastatoya llegó dos veces, llegó dos veces, un 50% de efectividad, con un gol, uno a uno, y celebraban el empate, y decía, bueno, estaban en casa y celebraban el empate, no entiendo, bueno, es problema de ellos, la liga, ojalá que el próximo martes a las seis de la tarde ponga las cosas en orden, gane el partido y deje tantas cosas, y como decía usted, soy de acuerdo con usted, si Marín no despierta, y pone a jugar ese equipo, no lo veo que se coma el está mal, porque la verdad es que va a tener. Usted ya le puso nombre. Marín, yo no sé cómo sé, yo no ando por las ramas, yo no sé cómo sé. De una vez. Yo pongo nombres y apellidos, si Luis Marín y Jaro Wallace no empiezan a poner equipo, a jugar. A ganar. Con la planilla, no tanto ganar, que demuestre cosas interesantes. Para mí ganar. Va a tener serios problemas, si juega bien, está muy cerca de ganar, es una norma del fútbol que es contundente, pero si sigue jugando para atrás, para atrás, no va a meter goles, y si no te goles, se va acabando el tiempo. Marín es un tipo inteligente, y esperemos que a partir de ahora, pues ponga las barbas en remojo, porque si no, sí creo que no le ha llegado a los amalitos de Navidad, si no se pellizca Luis Antonio Marín, y no ando como se, por la brama. Buenos días, don Carlos. Buenos días, mi querido Harry McLean Allen, y buenos días también para todos quienes van en sintonía de 120 minutos, hoy un miércoles, mitad de semana, con muchas noticias, muchas informaciones, hoy hay conferencia de la UNAFUT, donde van a presentar un nuevo proyecto, y también donde se cuestionará también sobre distintas situaciones, como el tema de los protocolos y demás, que siguen avanzando, y que se siguen pues dando a conocer distintas situaciones. También el Deportivo Zapriza, hoy atiende don Mauricio Wright Reynolds, en conferencia de prensa, a las 10 y 30 de la mañana, previo al partido de mañana contra el Santa Lucía de Cotsumalguapa, el Zapriza que ya está en territorio guatemalteco para hacer para hacer de frente a este partido, y con respecto a lo de ayer, en el Estadio Nacional de de Guatemala, el Doroteo Guamuch Flores, Mateo Flores, yo tampoco le vi mucho al Guastatoya, si le soy sincero, es un equipo súper limitado, súper limitado, pero aquí la preocupación para la liga, de que el penúltimo de la tabla en Guatemala, le genere complicaciones, creo que la liga lo que está pasando, insisto, en esto, es por una racha muy complicada. ¿Qué le asusta? ¿Le ganó el último lugar de Costa Rica? ¿De qué se asusta si el último lugar de Costa Rica le ganó 1 a 0? Por eso, está pasando por una racha diferente, la liga, por un momento complicado, y que no quita lo que dice Rodolfo, que es un datazo, me parece, el hecho de que este semestre prácticamente en todos los partidos ha recibido gol, creo que un par de partidos no recibió, pero el resto ha recibido, y era el equipo menos vencido, más bien, en el primer semestre del año, entonces, esa diferenciación que hay, si es de mucha preocupación para un técnico que fue defensa, para un asistente técnico que también fue defensa, y que tienen que manejar mejor esa línea, porque si no, a la Juelen se va a empezar a sufrir muchísimo más de lo que ya está sufriendo en este inicio de torneo, y en inicio de la liga con CACAF. Saludos a Pablito Quirós, Pablito Quirós, y también a, me describe Changuirro Maynor Solís, que está escuchando 120 minutos, así que un fuerte abrazo para Pablito. El programa número uno de Costa Rica, le gusta a quien no le guste, o le duela a quien le duela. Le duela a quien le duela. Así es. Ayer lo escuchaba Harry, que con ese movimiento, ya casi vamos a hablar de Celso y de Gaby Torres en la liga, porque sé que los manudos todavía están con, con ese detalle y los morados, algunos picados, otros que están esperando nada más, a ver si hay lucha por el título o no, porque si no sería el fracaso más grande, ¿verdad? Y sigue sumando en Liga Deportiva la Juelense, una carga muy pesada, con un equipo pesadísimo, pero que si no tiene resultados, ¿verdad? Podría complicarse aún más. Pero sí, del partido de ayer, Harry, que es que yo he escuchado eso, de que con tan poquito, si en la primera división lo viéramos así, como usted lo vio así de simple, como ayer, que no tiene nada, ese equipo no tiene nada, probablemente el 90% de los equipos tienen menos que la liga en campeonato nacional. Debería ser un paseo para la liga del campeonato nacional. Una cosa es que no tengan nada, y otra cosa es que no les ataque. Esas son cosas diferentes, que usted se conforme con tener una bola y pasarla de lado a lado, eso es otra cosa. Yo no vi a ese guastatullo poner a la liga contra la pared, no lo vi en ningún momento, no lo vi un mano a mano con los defensores. Es más, uno dice, ¿cómo le hace un gol? Una bola que hizo para afuera, en el remate, se acuesta a Moreira, más bien lo que hace es habilitar, la bola se la pone a la niña. Yo viendo las limitaciones, pero la liga ha demostrado también un montón de limitaciones. Por eso yo sí me atrevino, como usted, a decir nombre se pellizca, si Marín no se pellizca y no cambia la forma de jugar, no se come el tamal de diciembre. Usted se acuerda cuando yo decía, la solución en la liga está para alcanzar la treinta y tener un equipazo en tener a Brian Ruiz y Marcelo Hernández en la en la planilla. Correcto. Y ahí los tiene hace rato. Y no solo a esos, tiene un montón de de figuras de peso, Venegas, tiene a Daniela Arreola, tiene a Pipo González, tiene a Leo Moreira, tiene a un equipazo, tiene. A Raimundo y todo el mundo. Y y ojo, hablamos de esa es la primera línea de combate. Y en la segunda línea de combate también tienen que aparecer los 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 cachorros, ¿No? El que ha sacado pecho de Liga Deportiva La Juelense. Sí, pero es que si usted ve. El gran car, el gran car que que usted dice, pero sigue sacando figuras, si no está Alex López, tiene que estar Bernal, si no está, pero pero en la liga no se puede caer, no se puede. Yo no, yo lo que no entiendo es porque todo el mundo habla del car, el car es un lugar para entrenar, donde los jugadores tienen que aprovechar las condiciones. Sí. Y mostrarse. Nos culpa el car, ¿Qué culpa tiene el car que Bernal no esté en su mejor momento? ¿Qué culpa tiene el car que Carlos Mora no esté en su mejor momento? No, no, de todos estos talentos que van saliendo. En realidad demostraron en un momento que tienen calidad, que estén en un bajo momento hoy, son otros cien pesos. Entonces yo quisiera que se delimitara. Harvick, no es que tengan calidad, es que tienen que hacer a la liga conseguir resultados. ¿Y cómo lo hacen? Jugando bien y no están jugando bien. Ah, bueno. Entonces tienen que demostrar. Eso no tiene nada que ver el car, es el nivel o quizás mucho confort, los tiene ahí tranquilos y entonces no no hacen lo que antes hacían. O sea, si el momento de destacar no es cuando está lesionado Alex López, si el momento de destacar no es cuando no está Venegas o cuando no está Marcel, ¿Cuándo es? Sí, si el momento de destacar no es cuando no está José Andrés Salvatierra, entonces ¿Cuándo es? O sea, se le han abierto las posibilidades a todos estos súper chamacos para que sostengan a la liga y por las lesiones se les abrieron las puertas a todos estos. Deberían de tener a la liga bien si si tienen la calidad para hacerlo. Pero ¿Pero qué pasa? Le están dando la razón que la liga necesita a todos estos veteranos experimentados a ver si acaso tiene buenos resultados. Y ojo, no estoy hablando ni siquiera de la lucha por el título. Pero ustedes se usan el punto. Si si hoy que no tiene la competencia real. Sí, sí. No rinden. ¿Y cuándo? Alex López se sienta ahí tranquilo con su desgarro, se arrolla las mangas. Y se da cuenta de que no hay nadie que le va a quitar el puesto. Cuando yo vuelvo voy a jugar. Simple. No es culpa de López. Lateral derecho, Salvatierra. Una vuelta completa fuera. ¿Fuera? Una vuelta. Y dice, vengo, y ya, aquí me ponen a Fireball, me ponen a Smith y yo, aquí tranquilo, cuando yo vuelvo, no me mueve nadie. No es culpa de ellos. ¿Qué va a pasar cuando esté bien Salvatierra? Ahí va a jugar. Va a jugar. No, no, si ya viajó, ya viajó, por algo fue que viajó al partido sin haber tenido minutos en la primera división, por algo viajó a Guatemala, ya, recién recuperado, viaje, vaya, porque no había otro que le ganara el puesto. Y que no se complicó, pues no nos metieron. Y todavía no hablaría de que le quiten la titularidad, porque evidentemente estos de pesos pesados no van a perder la titularidad, pero por lo menos que sostengan los resultados. ¿Qué piensan? Que digan, mira, está jugando bien, Smith, tengo que poner el mejor cuando lo quieres. Cuando viene Salvatierra, con lo que yo hago, me alcanza. Que todos estos chamacos digan, bueno, Brian, ahí les dejo el equipo, ahí se lo dejo líder. Ahí le dejo el equipo, ganamos el clásico. Ahí le dejo el equipo, estamos ganando en CONCACAF. Ahí les dejo el equipo en zona de clasificación. Ahí se los dejo, ustedes ya regresaron muy bien. Pero aún así, con las ausencias de la liga, yo creo que no está para para tener estos resultados y para que le esté metiendo tantos, tantos goles. veintiuno recibidos en campeonato nacional y ahora Guastatoya también. Le hace uno, serían veintidós, es muy, es mucho. En trece partidos. Sí, sí, son muchos goles para un equipo como la liga, recibir tantos goles, que eso va por la línea defensiva, por el momento de Moreira, que no está en su mejor momento, eso es más que claro, está sufriendo de más. Pero si será, ni culpa de Moreira. Y yo diría, Moreira, seis sedes, no salen su rendimiento. ¿Y cuántos se salvaron? Yo no hice un gol que usted me diga, es que se la comió Moreira. Es un gol porque el error defensivo, no marcan bien. ¿Cómo va a ser? Bueno, digamos en el gol de ayer. No, el de ayer no. Nada, es que si usted me sabe que resultó una bola, la soltó, se la quitaron el gol, yo voy a decir, es culpable, pero ni eso. Es culpa de la zona central que no sostiene. Sea el Pipo, sea Faerón, sea el mexicano, no sostiene. Entonces se puede ver, ¿y qué? Tiene que ver qué hace Marín. Y ya lo repito, porque segunda vez en esa mañana, si no se pellizca, yo no creo que sea como el tamal de diciembre. Ahí está. Así es. Buenos días. Buenos días, Pablo. Mi punto es ese, Harry. ¿Para qué ser el campeón de los fichajes y para qué ser el campeón de todo lo que quieran si al final en cancha no ves un buen resultado de equipo? Hoy, yo insisto, yo escucho a Marín y dice que tengo muy poco tiempo de trabajo y todo lo demás. Los argumentos que tiene podrán ser válidos en alguna otra instancia, pero es que en la instancia actual y en el momento en el que se encuentra la liga, no puedes tener como argumento eso únicamente, que 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 tenías muy pocos entrenamientos, pues entonces se ocupaba más entrenamientos, debió haberlo planificado antes de tomar la decisión de ser técnico de liga deportiva lajuelense y entonces decir no, no puedo, porque los entrenamientos que tengo de cara a lo que se viene no me alcanzan para hacer un equipo competitivo en la cancha jugando a algo, porque para mí lo más crítico de la lajuelense, por ejemplo, ayer es que usted no le ve jugando nada. Yo estaba viendo los las estadísticas que brinda con CACAF hace trescientos y tanto de pases, la liga deportiva lajuelense en el partido de ayer, y de esos más de doscientos o más de trescientos iban de de pases buenos, correctos, pero pero ¿Hacia dónde? Hacia atrás. Ese es el punto, usted sabe que esas estadísticas pueden parecer lindísimas, y un sesenta por ciento de posesión contra un cuarenta del Guasatoya pueden parecer estadísticas arrolladoras, abrumadoras, sin embargo, si nos pusiéramos a revisar hacia dónde se dan esos más de trescientos pases correctos que hace a la juelense en el partido de ayer, pocos son hacia el frente, y de hecho creo que son los primeros minutos del partido, las imágenes que tenemos en ese momento en canal once, que son los primeros minutos del partido de ayer, es donde usted ve pases hacia adelante, pero de esos trescientos, muchísimos son pases en la propia línea, muchísimos son pases hacia atrás, muchísimos son pases a lo seguro, y en eso la estadística te va a dar un dato altísimo, altisísimo, pero esos pases que se conviertan en realmente jugadas de juego peligrosas, no necesariamente, y usted ve que el equipo de Guasatoya en el segundo tiempo tiene la más clara del partido para ganar el compromiso, a pesar de que hizo menos menos este... Pases. Pases. ESPN Costa Rica da unas declaraciones, o saca ayer unas declaraciones de Luis Antonio Marín, y evidentemente cuando le preguntan a qué juega la liga y todo lo demás, dice que Marín responde. La liga juega a fútbol moderno, si el rival se tira atrás, tenemos que encontrar espacio, los demás equipos se tiran hacia atrás. La liga juega con una estructura de un 4-4-2, basculaciones rápidas, le puedo decir muchos conceptos futbolísticos, circulación de la pelota lo más rápido posible. Siempre tratamos de tener una idea de atrás, hay un montón de conceptos que tenemos hacia nosotros. Esa es la respuesta ayer cuando le preguntan a qué juega este equipo. Y yo voy, ¿esta es la liga rápida que conocimos hace 6-7 meses? No. Entonces no es cierto que esta sea una liga rápida. Yo esta liga la veo más lenta que la liga de hace 6 o 7 meses. Tiene jugadores más lentos en formación estelar que la liga de hace 6 o 7 meses. Evidentemente habrá jugadores lesionados y demás, pero yo no la veo como una liga con transiciones rápidas. ¿Ustedes recuerdan la liga explosiva y rápida de hace un par de torneos? Esa sí era rápida. O es que yo no sé si estoy equivocado, pero yo esta no la veo rápida. Dice que los demás equipos se le tiran hacia atrás. Bienvenido a Luis Antonio Marín. San Carlos no. ¿Usted lo vio, Pablo? No, no, San Carlos no. Pero igual, si él dice que los demás se le tiran atrás, igual yo ayer no vi al Guastatoya tirado atrás, vi al Guastatoya llegándole a esto. Pero si él dice, bienvenido, hay una realidad y es que el equipo que tiene menos armas, menos recursos, generalmente se va a ir hacia atrás. Y quien se siente con recursos iguales o más grandes que el rival, que la liga le va a jugar de tú a tú, como le jugó San Carlos. Yo ayer al Guastatoya en momento le vi jugándole de tú a tú a la liga deportiva lajuelense, que obvio el equipo guatemalteco tiene menos armas. Y he visto otros jugándole de tú a tú a la liga también. Presionándolo, marcándolo en salida. Y también he visto otros que se le echan atrás, pero es parte del fútbol. Y entonces el arma que tiene la lajuelense tiene que ser de resolver eso. Eso tiene que resolverlo. Y ayer conversaba con una persona en la noche que me decía, no tenemos medio campo. Y estoy de acuerdo, pero ¿cómo la liga va a depender tantísimo de Alex López? No, 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 Pablo. Eso yo se lo compro antes, cuando no estaba Brian Ruiz. ¿Cómo la liga depende al 100 de Alex López? Porque si usted ve, la liga es cierto. En el medio campo no termina de carburar y demás. Este, y ahí está. Y eso sin pensar en si vienen refuerzos o no. Lo que pasa es que hoy la liga tiene que enfrentar a este Guastatoya con ese arsenal. Ayer no tenía un delantero estelarísimo, que usted dijera que aquí lo hablamos. Creo que fue lunes. ¿Con qué delantero va a ir la liga a jugarle al Guastatoya? Y usted ve con cuál delantero fue. Sí. Improvisaron a Carlos Mora. Exacto. No, no, no hay, no tiene las suficientes armas. Si logra pasar a este Guastatoya, ya uno creería que tiene a Torres y a Venegas recuperado y a Torres ya listo para jugar. Pero, pero para el partido de dentro de una semana no los va a tener. Venegas todavía no estará recuperado, Torres tampoco. Ya Marcel sí podría jugar y entonces otra vez las armas quedarán exclusivamente para Marcel. Y aunque insisto, la liga da muy buena impresión en sus fichajes. Muy buena impresión porque le gana fichajes al archivial y demás. No sé si tiene un excelente equipo, pero le está adeudando el banquillo. Si el banquillo tiene la capacidad para dirigir ese excelente equipo que se le está armando o que se le ha armado o que ha tenido, porque no podemos mentir de que la liga ha tenido el mejor equipo en los últimos año, año y medio de este país y antes de que llegara Celso y antes de que llegue este Torres. Pablo, yo le quisiera preguntar a Jarrick si alguna vez ha visto una liga siendo tan tan dominante en un mercado de fichajes. No, no. En toda su historia. No, 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 no. Es que se ha repartido por un tiempo zaprisa, un tiempo herediano, ahora la liga no, no. Así que últimamente no. Nunca. Aquí el torneo pasado llegamos a hablar de que si esta era la mejor liga que se había visto en los últimos veinte años por el equipo, por lo que presentaba en fase regular. Y no sé si en cancha, pero por nombres. O sea, cuando la liga repatriando Brian, es que Brian Ruiz, Celso, Leo Moreira, Pipo González, Johan Venega, Marcelo Hernández. Además, es una selección. Es una mini selección. Es una mini selección. O sea, esos nombres ni por aquí se nos pasaban hace un año que discutíamos. Por eso es que mi punto es, la liga está armando o ya armó o tiene un equipazo y requieren el banquillo lo mismo. Alguien que en el banquillo ponga a jugar. La liga tiene que, a ver, uno diría, la liga no es solo sacar resultado. Es que usted en la cancha tiene que verlo jugar como tal. Si es el equipo mejor armado del campeonato de Costa Rica y podríamos hasta meterle el mejor armado de Centroamérica, quizás, por la cantidad de jugadores y demás, es inaceptable que llegue a jugar contra el penúltimo lugar de la tabla del fútbol guatemalteco y no se vea bien, porque ayer yo no vi a la liga jugando bien. Es inaceptable. Pablo, contra el penúltimo del fútbol de Nacional también, contra San Carlos. O sea, San Carlos perdió contra el último, contra Pérez Celedón. Contra Pérez Celedón perdió contra San Carlos, que venía de solo ganar un juego en todo el torneo. La exigencia tiene que ir más. Es un equipo que tiene una varita mucho más alta y que, por eso yo insisto, el cuento este de que tengo muy pocos tiempos de estar entrenando, el cuento este de que tengo un montón de lesionados. No, no. Pero además, que la planilla es altísima. Todos esos cuantos podrán ser válidos en otro momento y con otra planilla, pero con la planilla actual de la liga y en el momento actual de la liga, todas esas excusas que pone el técnico también tienen que entrar en evaluación. Tienen que entrar en evaluación a qué está jugando la liga. Desde hace cuánto usted no ve una liga jugando bien, bien al fútbol. Es decir, una liga que usted llegue y diga. Pasándole por encima al rival. Pero tal vez no es que golee todo, que por lo menos usted vea que hay transiciones rápidas de las que habla. ¿Yo a dónde veo transiciones rápidas? Hace seis meses, digamos, yo no fui campeón y jugando bien. Exacto, jugando bien. Jugando bien no fue campeón. Hace seis meses. Seis meses, pero uno hoy ve ese equipo y yo digo, por eso lo dije al principio, si Marín no se pellizca, o sea, no crea que se le va a dar tiempo porque no tiene espacio para el final. Tres, cuatro partidos, ¿no? Y es que no tendría nada de malo que pase. Usted tiene, el mejor equipo, usted tiene que exigir. Claro. Claro, por supuesto. Las condiciones de mejor equipo. Y no, y lo va a exigir. Por eso es que yo digo, ayer, el primero que ayer debió haber estado preocupado. Muy preocupado. Por los anuncios que hace la liga, no es el archirrival, me parece a mí, que es el técnico que tiene hoy a la liga, porque a este se le va a exigir. Le pusieron un saco pesadísimo en la espalda. Mucho más. Tres quintales encima. Igual, y nos van a salir con el cuento. Pero vieron los números de ayer, son 300 y resto de pases, de los cuales casi el 90% fueron buenos. Eso nadie lo pone en duda, pero si usted hace pasos, pases en corto, en la misma línea, o pases hacia atrás, sáquenle todos esos pases hacia atrás o en la misma línea, que no generan fútbol en ofensiva, o que no generan fútbol en producción de ocasiones, de oportunidad, en producción, o en generación realmente de juego importante. Y si te vas solo al sostener la pelota, porque sostener la pelota solo por sostenerla no tiene ningún sentido, tal vez no sean los números tan buenos. Y aquí ya saltan algunos, ¿verdad? Que también dicen, pero es que no tiene a todos disponibles, los malos resultados es porque no tiene a todos estos, todos estos nombres pesadísimos disponibles. Pero por eso iba yo directo a los jóvenes que en algún momento tiraron para arriba y que la liga del futuro y demás, esos tienen que asumir, para eso están, para que cuando le abra la posibilidad de que Marcel no puede viajar, le abra la posibilidad de que Venegas está lesionado, que Salvatierra está lesionado, que Alex López está lesionado, ok, levante la mano, entonces demuestre, demuestre, con resultados. Es que al final de cuentas es lo que manda. Vea lo que pasa, ayer todo el mundo decía, o muchos decían, ¿para qué Celso si la liga del futuro? Ok, yo le pregunto, quienes asumieron ayer en el medio campo de la liga, le quitan un eventual, una eventual titularidad a Celso. No, así de simple, no. Entonces, ¿es problema de que contraten a Celso? No, Celso es, Celso va a ser un motor que llega prácticamente sin problema, porque quienes están no, y ojo, Cubero termina ese torneo y no sigue. No sigue. Va para Sporting. Eso dicen, no sé. Cubero no va a seguir. A Viola tampoco. Bernal, no sé si seguirá o no, pero evidentemente Bernal. Él tiene contrato larguísimo, seguramente a préstamo. Exacto, no sé si seguirá o no en el primer equipo, porque tiene un contrato con la liga, pero no sé si seguirá en el primer equipo, porque realmente, si usted lee claramente, Brian, Alex López y Celso serán titulares. Sí, papel secundario. Exactamente, porque entrarán titularísimos en Liga Deportiva de la Juela. Mientras la Celso tenga chance de clasificar al Mundial, no lo van a dejar ir, porque tienen que jugar el campeonato sin ellos. Entonces no creo que lo dejen ir a Bernal, hasta que ya no tenga chance de clasificar, ahí sí lo pueden pensar. ¿Para qué chance de clasificar todo? Pues tan... Pero vea, ¿dónde está el espacio? En esa formación, ¿dónde está el espacio para los jóvenes? Si yo veo esos tres de la media y veo los tres que están al frente, que van a ser Benegas, Marcel... Sí, es que no hay que ser. Y el otro será Barlon, porque Alonso se va. Bueno, ahorita... Porque Alonso se va para el futuro. Pero Barlon, por ejemplo, si usted va a dar Barlon. Y si nos vamos atrás... Barlon tiene tanta cabida en ese equipo. Para guiarlo a cita. Pero es el que va a estar. Y si nos vamos atrás, está Pipo González, que nadie lo mueve. Leo Moreira, que nadie lo mueve. Salvatierra, nadie lo mueve. Y el otro central, que será Arriola, por ahora, probablemente se irá al finalizar su contrato. ¿Y dónde está el espacio? ¿Ese está Farron o Alexis Gamboa? Es decir, nada más. ¿Y el lateral izquierdo? Sí, pero los jóvenes van a ser los revulsivos. Y algunos se podrán meter siempre y cuando. Cuando sienta por, no sé, por Bradian Ruiz Suárez, por un ejemplo, lo hace bien, va a tener chance. Ese, por lo menos de los jóvenes, uno puede rescatar que ese sí ha aprovechado los minutos que le han dado. Levantando la mano. Carlos Mora, Barlon, ¿qué más de los jóvenes? Aguilera. Hasta Aguilera se me está quedando, ¿ah? Que uno lo veía con buenas condiciones. Y dice, mira, no está hoy Ale López. Se va a echar el equipo al hombre, va a tomar la media cancha. Y no. No, le cuesta también. Bien, entonces, la única manera que los jóvenes se abran camino sobre ese equipo pesado, cuando sea el 100%, es respondiendo ahora. Y es en este momento. Respondiendo ahora. Claro, pero por eso es que uno dice, vea la ausencia tan notoria que se hace de Alex López, desde que Alex López no está en formación estelar de la liga, es un hueco el que se nota que existe. ¿Ha tenido oportunidad algún joven para llenar ese hueco? Claro que sí, claro que sí ha tenido y claro que se le ha dado. Y vea lo que termina pasando con Brandon Aguilera, en los últimos dos partidos, ¿qué ha sucedido? Nada. Lo mismo, lo sacan. Sí, nada. Ni siquiera termina un partido. Y aquí es donde usted dice, es falta de oportunidad. No. Ahí está, no se los están ganando. Por eso, Pablo, ayer sí lo decíamos, con el caso de Bernal. Bernal, si Bernal se hubiera ganado un puesto y hubiese sido figura en el equipo de la liga, lo de Celso no se da. Pero no hubiera sido necesario traer a Celso, pagar tanto por Celso, si Bernal es la figura del equipo. Por eso, aquí el punto es, un montón de estos muchachos, no es que no se les está dando oportunidad, o no es que se les va a cerrar, si no están respondiendo, si no están dando la talla, también hay que, la liga tiene que tomar decisiones, y entre esas está que Celso venga y Celso ganándose un puesto en formación estelar. Ahora, ustedes ahora hacían una especie de alineación cuando la liga tenga todo el arsenal disponible. Y oiga, es casi, casi, casi una alineación de selección nacional. Leo Moreira. ¿Verdad? Sí, correcto. Salvatierra. Salvatierra a un lado, y al otro lado... Yurikín. Pues ese de los pocos que ha aprovechado ausencia de Román para por lo menos jugar bien, ¿no? Así que ha sido una revolución. Pero digamos que Yurikín o Ian, pero... Digamos que es el único puesto en discusión. Medio centro de la defensa. En teoría, usted trajo a Pipo para ponerlo a jugar y darle minutos, porque la liga también está pensando en que si la Celso va al Mundial, imagínese la cantidad de plata que le entra, porque vea la cantidad de seleccionados que tiene. Entonces, traen a Pipo para que Pipo forme parte de la selección eventualmente y que sea otro ingreso, porque recuerde que cada club se deja dinero de Mundial de los futbolistas que son convocados, o de los futbolistas que logran el paso al Mundial. Entonces, ya ahí, saquémosle cuentas que ya hay entre Pipo y Moreira, ya van dos de los que podrían ganarse. Pero usted tiene a Pipo y tiene a Faberón, o puede tener a Riola, o puede tener al otro, a Gamboa. Correcto. Pues, que ayer gana el pulso a Pipo, gana el pulso a Farrón, ¿verdad? Le gana el pulso a Pipo en ese partido que era, llámese importante, pensando en una formación estelar. Te acaban de expulsar también en un campeonato nacional, usted mismo se echa tierra solito. Por eso. Exacto. Entonces, digamos, pero ahí usted dice, la liga tiene dos en ese puesto. Y arriba de la parejera, que no lo quita más. Te vas a medio campo, este, estamos ganando con cuatro atrás, ¿verdad? La liga. Se puso a Pipo y ¿de quién? ¿Qué? Pongo a Pipo y a cualquier otro. Es decir, a Faberón o Faberón pensando en que está siendo convocado a selección también. Bueno, y que está siendo un jugador importante y que marca diferencia en cancha. Vea que de los cinco que estamos hablando ya, al menos tres que han sido convocados a selección. Estamos poniendo de esos cinco que están atrás. Te vas a medio campo y está Alex López, Brian Ruiz y Celso Borges. Los tres también convocados en diferentes selecciones. De los ocho, estamos hablando que ya llevan cinco seleccionados. Digamos. Y adicional, si quisieras ir más adelante y poner dos extremos y un hombre en punta, podrías poner Alonso Martínez, que también ha sido llamado a selección. Y Venegas. Venegas, que ha sido llamado a selección. Y Marcel, que no. No, estamos hablando que de los once de la liga, siete al menos. De siete al menos, once. No, ocho. No, siete. Porque hay que quitar a Riola, a Marcel, a Jurgin. Pero es que a Riola yo no lo puse de titular. Y a Salvatier. Bueno, si pone a Faberón serían. Bueno, ahí sí, sí, son cuatro. Son siete, exactamente. Siete. Siete. Y pensando en los habituales, ¿verdad? Pero, por ejemplo, Luis Fernando Suárez no ha visto a Salvatier en una posición que ha sido muy complicada. Que es la lateral derecha de la selección. Pero, ¿te imaginás? Siete, entre selección de Costa Rica y de Honduras. Siete seleccionados nacionales. Si usted no puede poner a jugar a un equipo en campeonato nacional que es de menor intensidad, de menor todo. Que una eliminatoria, si usted no puede, como técnico, poner a jugar a un equipo con siete, al menos siete seleccionados. Y le faltó a Gavito Obrers, que es de Panamá. Sí, por eso. Y lo estoy poniendo como variante. Sí. Si quisiera, también lo meto, pero podría ser un octavo seleccionado nacional. Y Marcel, que no puede ir con Cuba, pero que evidentemente sería seleccionado cubano. Estamos hablando de nueve. Esos dos casos que Marcel, que no va a poder, pero podría en un momento así estaría en una selección de Cuba. Y el otro que no ha sido llamado, ¿verdad? No, no, Gavito Obrers no fue en ese llamado, pero siempre estaba. No, pero Gavito Obrers no fue convocado por un tema, porque se quejó en la Copa de Oro de que por qué lo llamaban para no jugar. Bueno, pero por lo menos ahí podríamos hablar de nueve. Si usted tiene en su planilla al menos nueve que son jugadores seleccionables en su país y no puede poner a jugar bien o decente a su equipo, ahí también hay una cuestión de técnico, porque ya las armas para que tenga un equipo, se las dieron muy competitivo, muy arrollador, lo tenés. Pero tenés el que logre poner eso a ponerlo en marcha. Es decir, ahí hay otros entrenadores también. Ahí donde usted dice, la liga, si ve que aquí no puede y si ya siente que esto no puede, en el ámbito nacional hay técnicos que son de selección que podrían ser llamados y asumir una mini selección que tenés ahí a lo interno. Y hay varias perspectivas, Pablo. Jamás puede ser negativo que la liga tenga tantos seleccionados. Jamás. Jamás puede ser negativo que es que como se van a la selección, tendrá que jugar con los suplentes y como nos faltan jugadores, entonces está mal. ¿Cómo? No puede verse desde ninguna perspectiva, desde ningún punto de vista, se puede ver negativo tener una planilla tan, tan poderosa. Desde la perspectiva, ojo, y hay diferentes variables. Desde la perspectiva de esto, de los convocados, las puertas abiertas para los jóvenes. Que se supone que es el mejor proyecto de jóvenes del país, ¿cierto? Claro. Entonces, bueno, respondan, respondan. A ver, cachorros, respondan. Y después, desde el punto de vista económico, está bien, la inversión la hace la liga pagando probablemente también una planilla histórica al día de hoy, aunque se niegue y demás. Pero también el premio que vendrá para el Mundial. O sea, todos estos van con premio para el Mundial si se clasifica. Si se clasifica. Entonces, tampoco me vas a decir que es malo si tenés esa posibilidad. Desde el punto de vista económico, también puede ser un excelente movimiento para la liga. Es otra discusión, pero no puede ser que usted lo vea malo. Desde ningún punto de vista. No, no, no se puede, hermano. Y hoy día es Luis Marín el técnico. Mañana es Pedro Rangel. Alexander Guimarães. Alexander Guimarães. Y va a tener la misma crítica. La misma. El equipo. Es que ya tiene todo, Harry. Ya es el responsable mayor. Siempre va a ser el técnico. Tiene que ver cómo lucha con todos los egos que puedan haber dentro de un camerino tan pesado. Tiene que plasmar una idea de juego que funcione. Una idea que si quiere que sea dinámica, que se muestre en la cancha la dinámica. Que si quiere ser un equipo sumamente ofensiva, que se muestre. Pero ahora ya las armas están. Ya usted tiene todo el poderío. Le están diciendo, tome, haga, resuelva. Y le están diciendo, tome, resuelva con un equipazo. Y ya. Y el técnico que esté sentado ahí va a tener la misma presión. Llámese como se llame. La liga no va a invertir tanto dinero en un equipo poderoso para quedarse empatando con Guasatoria. Por partidos que no gane. Y por partidos que no gane, la presión aumenta. Cada partido que no gane, la presión aumenta. Y aumenta, y aumenta. Y para la liga. Yo sé que las comparaciones son odiosas, pero vea con el PSG la situación. Llegan y le arman un equipazo. Y si no camina, goodbye. Y a quién van las miradas. Sácame si de cambio y a quién van las miradas. A Pochettino, lógico. ¿Usted puede o no puede con esto? Y con dos partidos demostrados. ¿Y cómo le duele a muchos ese ejemplo que usted acaba de poner? El plano internacional, ¿verdad? No, no, pero el ejemplo que usted acaba de poner. Acá duele muchísimo, muchísimo. Pero es la realidad. Es un equipo que lo armaron así. A nivel de Costa Rica no hay equipo que se compare a lo que tiene hoy a la Juelense. No hay. Y a hoy ya no hay ningún otro Carabin que le aguanten cuatro torneos sin ganar. Y que pierde uno, gana otro. No, eso se acabó. Ojo, desde el punto de vista con Carlitos, de nombres. Ah, sí, por supuesto. De nombres. No, no, por supuesto. Pero los nombres... De cancha. De cancha, todos los ven a los ojos hasta San Carlos. Pero depende del técnico. Hasta Pérez. Depende del técnico que esos jugadores puedan alcanzar su mejor rendimiento también. Y que en cancha el técnico pueda lograr que esos jugadores revistan su mejor momento en campeonato. Su mejor momento en donde sea que hayan estado. Ahí eso va dependiendo del técnico también de la forma de trabajo que tenga con ellos. Y acá muchas veces tocan eso. Qué buen punto ese que dice usted. Usted puede tener la planilla que genere miedo, pero si en realidad el rival te ve a los ojos y no te tiene miedo, entonces ¿de qué vale tener una planilla que en teoría podría hacer que te dé... ¿Sí me va a entender? Usted puede armar algo durísimo, fuerte... Que asuste. Que asuste, pero si no asustas... En cancha. Y ya no te dan ese respeto, aunque seas un monstruote así gigante, de... Me voy a alguna película de Disney. Digamos, algo así. Un Monster Inc. Recuerda que los monstruos que hacían asustar a los chiquillos y yo no sé qué. Y uno de los monstruos no le hizo asustar a la niña y la niña más bien se hace amiga. O sea, y le quita el miedo. Es decir, si usted no genera ese miedo en su rival, el rival te va a ver a los ojos efectivamente y va a decir, este tiene una planilla pero yo le puedo ganar porque ya le ganó el último lugar de la tabla. Exactamente. Este tiene una planillota y yo le puedo ganar porque fue a Guatemala y ni siquiera jugó bien contra un equipo que Néstor Monge nos decía el día que fue a Conexión. Decía claramente, este Guastatoya no anda bien. Y el gran favorito para mañana es la liga. Tiene siete partidos sin ganar aproximadamente. No está jugando bien. Anda mal en la cancha y el gran favorito es la liga. La liga debería, no sé si era pasarle por encima la palabra que pueda utilizarse o no. La liga debería sacar ese resultado. Que no lo hizo. Y Pablo, ¿qué dijo Néstor? Que el entrenador tenía, ¿qué? Tres. Tres juegos. Con el equipo. Entonces, no hablemos de tiempo de trabajo. Entonces, no hablemos de tiempo de trabajo. Si acaban de cambiar el técnico porque venía con resultados pésimos en Guatemala, Guastatoya también. Claro. Y ahora aquí. Y no hablemos de tiempo de trabajo si a Douglas lo cambiaron. No hablemos de tiempo de trabajo si a Marini Villatorro viene a conocer el fútbol de Costa Rica hasta este torneo. No, 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 no. A dirigir. Y menos por el equipo que tiene usted. Ahora está aquí, este, Jeyda. Dice, bueno, señoras, yo ya leí las armas. Ya no tengo ningún compromiso con mis amigos. Yo veo directivos. Esto no funciona. No me gusta. Tomen decisiones. Entonces, Marín sabe que a partir de ahora, desde hoy, el partido del próximo contra Sporting, tiene que ver qué hace. Pero también no solo Marín, la dirigencia. O sea, y ya tienen que sentarse a ver, tenés un super equipo para ponerlo a ver, a jugar como super equipo, no como un equipo medio. Entonces, si no hay, así como están tomando este tipo de decisiones. Pueden tomar cualquiera en cualquier momento. Si ya se dan cuenta que el entrenador no. Sí. Y es que no estamos hablando de un entrenador que tenga dos días de estar ahí, ni tres partidos, ni cuatro. Estamos hablando de un entrenador que no ha puesto a jugar a la liga. Es decir, se fue Carevic y hoy yo veo jugando peor a la liga que cuando estaba Carevic. En funcionamiento de juego, no sé si en resultados, pero en resultados me parece que era hasta igual. Pero en funcionamiento de juego, usted ve un retroceso futbolístico en cancha de Liga Deportiva de la Juvencia. Por lo menos, con Carevic, el equipo usted sentía que en algún momento en defensa estaba más armado. Y los números lo reflejaban. O sea, usted habla de lo que ve, pero la estadística muchas veces en el fútbol respalda eso que usted ve. Y cuando usted ve a la liga del torneo anterior, en la fase regular al menos, o incluso en la fase final, a la juelencia era un equipo que prácticamente no la notaban y se demostraba. A la juelencia era el equipo más goleador del torneo y se demostraba. A la juelencia tenía los principales anotadores del torneo y lo podían demostrar. Hoy a la juelencia, más allá de lo que se ve en la cancha, también tiene que reflejarlo en las estadísticas. Y esto no ha sido así en los últimos partidos. Marín tuvo un partido muy bueno que fue el de Herediano, que le metieron 4-1. Y a partir de ese momento es un equipo que le costó en Guanacasteca, le costó contra Municipal Grecia, le costó contra los últimos dos lugares de la tabla. A duras penas sacaron el empate con el equipo de San Carlos. Después el tema de Pérez Celedón, lo de Guastatoya. O sea, ya esa fase de la liga tiene que empezar a olvidarse por la planilla que tienen y por el momento en el que están. La única salvedad que podrá tener Marín es cuando llegue a tener equipo completo. Que esa es otra, ¿verdad? Marín no ha tenido el equipo completo como tal. Y ha tenido todas las ausencias por las distintas lesiones que se le han venido presentando. Y que eso ha marcado obviamente rotundamente algo. Pero no es todo. Y el técnico es el responsable de lo que vaya sucediendo. Situaciones complicadas y una presión al máximo, yo creo, para los próximos partidos. Partido a partido, como a los técnicos que tanto les encanta esa frase. Partido a partido. A esta liga se le va a medir en todo aspecto por eso. Por ese momento. Definámoslo, la liga no puede andarse arrastrando por el campeonato. No. No puede andarse arrastrando ahí para ver si llega a cuarto. ¿Raspando no de ganar? No, no, no. No es para raspar la olla. Jamás. Hay equipos con planillas mucho más limitadas que no están raspando la olla. La liga no está para estar raspando la olla en CONCACAF. Ni para raspar la olla en campeonato nacional. De hecho, se lo pongo así, Harry. Para mí, la planilla de la liga es la única que está para los dos torneos. Por planilla. Ni a Zapriza lo veo para los dos torneos. Para luchar los dos. No le alcanza la planilla a Zapriza para los dos torneos. Desde la perspectiva de afuera. Porque usted no le ve unos cambios que vengan a tener un peso importante al momento de las lesiones. Puede que se caiga por nombres. En cancha me podría equivocar. Pero usted no ve el Zapriza en esas mismas condiciones. Herediano no está en CONCACAF, está en el torneo. Santos tampoco lo ve usted para los dos torneos. Para los dos torneos, no. La liga es el único. A ver, Santos ya le dijo a Eric, va a jugar con lo que tiene. Por eso. Hasta donde le alcance. Es el único armado para dos torneos. Incluso hasta para más por planilla. Para ir a lucharle a mexicanos o estadounidenses si se pudiera. Porque si no, dígame cuál. O cuándo. Pero estamos claros que el torneo pasado también quedó en evidencia que tener la mejor planilla no te asegura nada de eso. Claro, ese es el problema. No te asegura nada de eso. Es decir, puedes tener un planillón que un equipo se inspira. Pero yo estoy hablando del saco. Yo estoy hablando del saco que está cargando Luis Marín en los hombros. Porque creo usted que Carevic se fue en este torneo que acaba de pasar y no en otros que tuvo quizás resultados peores. Porque en este que acaba de pasar perdió uno o dos partidos. ¿Y por qué se fue? Porque el saco con el que estaba cargando era tan pesado que tenía la mejor planilla de ese momento y no fue campeón. Y por eso se fue. Y en ese momento era más difícil tomar la decisión de Carevic. Porque además la relación con Jeyda era muy cercana. El mismo Jeyda es el que lo trae. Le apuesta a Carevic. Le apuesta a todo el proceso y todo lo demás. Y por eso se mantuvo y se sostuvo hasta el final. Pero lo que ya no lo sostiene más es que le habían dado un planillón y la Liga no terminó siendo campeón. Imagínese ahora con esta que todavía es mucho mejor. Es decir, con los anuncios de ayer hacen que esta sea una planilla muchísimo más cara. Que ese también es un punto. Esta planilla de la Liga es carísima, carisísima. La Liga le está apostando. Es una planilla cara, carísima. Por supuesto. Según usted, la Liga le está apostando a ir al Mundial. Es lo primero. Porque sabe que ahí es donde recupera toda la plata que está invirtiendo. Sus jugadores, sí. Ganar títulos. El más afectado de no ir al Mundial sería la Liga, me parece a mí. Porque hoy le está apostando a los premios del Mundial de este montón de futbolistas. Es una apuesta arriesgada en el 100% para ir al Mundial. Porque ve al montón de plata que puede generar. Entonces, primera apuesta, ir al Mundial. Segunda, ser campeón. Porque siendo campeón y levantándole el rendimiento a esos futbolistas. Podría haber de algunos. No, y de una vez le estás levantando el rendimiento a jugadores de selección. Entonces, ligado está levantarle el rendimiento a la selección nacional. Entonces, tenés la opción o la idea de ser campeón. Entonces, es premio Mundial más ser campeón con un planillón. El saco que está cargando Luis Antonio Marín es no solo poner a jugar a estos, es darle el rendimiento a estos. Es levantarles el rendimiento. Poner a la Liga a ganar. Hacer una Liga poderosa. No solo en el papel, sino en la cancha. Y si no lo hace. Y hablese también, Pablo, que ahí se está quedando en el plano internacional. Porque ya hemos tenido varios años acá en 120 Minutos. Donde hemos dicho, en Costa Rica no hay equipo para ir a competir a la Liga de Campeones de CONCACAF. ¿Cierto? No hay equipo para ir a enfrentar a los estadounidenses. No hay equipo para ni siquiera darle competencia a los de la Liga MX. Si en algún momento teníamos la posibilidad de enfrentar a estos en esos torneos. Y equilibrar fuerzas. Yo creo que había que armar una planilla como lo acaba de hacer la Liga. O sea, es que una planilla mejor que la de la Liga. Y solo trae a Joel Campbell y a Keylor. O sea, no se puede hacer más. No se puede. No se puede. No puedes tener. Es un gula. Sí, no. Históricamente. O sea, un representante costarricense mejor armado. Porque en algún momento teníamos el recuerdo. No sé, Carlitos. Si se acuerda la situación de Zapriza en el Mundial de Clubes. Un equipazo. Y usted decía, ¿cuándo será que se pueda? Claro, tenía el músculo de Vergara y demás. Donde hace contrataciones. Saboriola, Bala, Patel, Alonso, Bolaños. Sí, los mejores futbolistas. A Sofei. Una generación increíble que incluso armó Justin Campos como gerente en su momento. Y usted decía, ¿que se repita un equipazo así? ¿Que en Costa Rica alguien se pueda armar así tan fuerte para ir a enfrentar a un torneo internacional? Sí, como plata. ¿Ahorita la Liga lo está haciendo? Sí, sí, sí. Es una apuesta, ¿eh? Es una apuesta. Y si por ahora por ver, tiene que por lo menos ganar campeonato para que se amplíen la parte económica con sus patrocinadores y demás. Pero es una apuesta que genera obligaciones. Y las obligaciones están en resultados, en trofeos. Por eso yo digo, la primera parte de la apuesta es el Mundial. La Liga hoy le está apostando a... Si hay alguien que está haciendo all-in con el Mundial, es la Liga. Sí, sí. Sí, all-in. Todo o nada. Claro. Todo o nada. Porque evidentemente es el equipo que si va al Mundial, más plata va a recibir por las figuras. Además, que son figuras titularísimas. Todo lo que usted quiera. Y mínimo tienen que ganar los torneos de aquí al Mundial, tres torneos. Quedan tres, van, son tres de aquí al Mundial, bueno, los que dos. Haciendo un paréntesis, ayer leía una nota que estaban precios de entrada supuestamente contra El Salvador. Entonces en la noche consulté al presidente de la federación si era cierto. Y me dice que primero no es cierto. Y segundo, porque ni siquiera le han autorizado público para el partido contra El Salvador. Entonces me dice, no puedo decir nada de ese partido porque ni siquiera nos han autorizado si van a permitirnos recibir público o no. No nos han dado la evaluación de los primeros dos partidos en casa y yo dependo del Ministerio de Salud. Porque puede ser que sí sean esos los precios y demás, pero también podría ser que no. Igual a como leí otra que decía que están valorando el Zapriza o el Morera Soto para ese partido contra El Salvador. Y yo ahí digo, estamos retrocediendo no sé cuánto en la historia, pero bueno, si ese es el aval. De eso no le pregunté porque eso lo leí hasta hoy. Pero lo del supuesto precio ya de las entradas del partido de El Salvador me dice, no es cierto. Por lo menos aún, eso no es cierto porque ni siquiera tengo un visto bueno de salud que pueda abrir el estadio. Ni en cuántas personas podría abrirlo. Entonces, nada más así como un paréntesis, en la federación dicen, podría ser ese el precio. Sí, eventualmente podría ser la idea que esté, pero a hoy ni siquiera está claro si este juego se hará con público o no en el estadio nacional. Nada más como un paréntesis porque me recuerdo, ayer mucha gente preguntaba si era cierto que llegan a salir las entradas a la venta. Que si era cierto que eran 15 mil colones en burbujas y lo demás, lo que me dijo el presidente de la federación es, aún no sabemos. No puedo ni siquiera salir a decir eso porque no tengo ni el visto bueno de público en el estadio. Porque no les han dado el resultado de la evaluación. Recuerdan que ese era un plan piloto. Si el plan piloto no salió bien, puede tener lo que sea que no va a haber público. Si salió bien, podrían ampliarle o podrían decirle va hacia la misma cantidad de gente. Pero hoy no hay nada oficial, ni si es en el estadio nacional, ni si es en otro estadio, nada. Y si menos, sin saber si hay público o no, entonces tampoco están los precios. ¿Qué podrían ser esos? Sí, podrían ser, pero no se ha ni sacado ni se ha pronunciado la federación. Porque estaría adelantándose a un criterio cuando el Ministerio de Salud ni siquiera les ha dado un aval o un visto bueno. Yo sabía que iba a haber reacción con eso de Zapriza Mundial de Clubes. Y Andrés Quiroza, allá en Turrialba, me escribe que la situación con Zapriza en ese momento es que eran jóvenes. Y en la liga ahora están llegando veteranos. Lo entiendo. Pero, ¿cuál equipo en Costa Rica no quisiera tener a Brian Ruiz, a Marcelo Hernández, a Alex López, a Celso Borges, a Giancarlo González, a Leo Moreira, a Johan Venegas? A Gaby Torres. Gaby Torres, de la selección panameña. Según Transfer Market, es el jugador más caro de esta planilla, por ejemplo, Gaby Torres. Bueno, o sea, le estoy dando ocho, sin contar al resto que son ahí como Salvatierra, que tampoco es para nada despreciable. Un Bernal Alfaro, un Fernan Farrón, Alexis Gamboa, que también ha tenido peso internacional. Ian Smith, que es mundialista, entre comillas. 6.8 millones de euros. Es mundialista con bajo ordimento hoy. Bueno, no se le puede evitar el status. Sí, pero estamos hablando de un equipazo. O sea, no le bajemos el piso. No le bajemos el piso a esta liga. ¿Cuál mejor representante armado en Costa Rica se puede ir a ser? ¿Usted cree que Zapriza va a ser una planilla más poderosa que esa en nombres? Ojo, estoy hablando en nombres. Y el nacional no se puede. Estoy hablando en nombres y de fichajes. Zapriza lo va a hacer. No lo va a hacer. Ni Herediana lo va a hacer. O sea, es que Celso y Brian Ruiz los están juntando en un equipo. Es que hay que entenderlo. Eso era impensable. Era impensable. Hace un año estábamos hablando, Harry. Yo le tiraba y se burlaban de mí. Brian y Marcel juntos. Ja, 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 ja. Ahora le digo Brian, Marcel, Venega, Celso juntos, Pipo y Leo Moreira. Seis seleccionados. No, no, no. Que me despierten. Es un chiste. No, no, no. Es que es otro nivel. Vea, Transfer Market dice 6.8 millones de euros. Es la planilla de la Jolense. Con jugadores. Es que usted ve la planilla. El promedio da de 26.1. Y el equipo que usted ve es. Ya lo estoy tratando de comprar con Olimpia, con Comunicaciones y. Y es muy complicado. Sí. Yo veo. Yo hay que reconocerlo. O sea, en esos momentos. La apuesta. Jaita como gerente deportivo. Él puso las herramientas. Ahora. Marín. No sé si será un mes. 15 días. 22 días. Que tiene que poner a caminar ese equipo. Y a ganar y jugar bien. Las 3G. Ganar. Gustar. Y si se puede golear. Porque para eso le dieron a ese equipo. No le dieron a ese equipo para meterse atrás. Y tocarlo a la patrulla. Y ganar 1 a 0. Y defenderse. Y es que Harry. Sabe. Uno se puede ir a la fácil. Y entonces dice. La responsabilidad de la liga es ser campeón. No, no. Eso es por historia. O sea. Eso es por naturaleza. Eso es por default. Eso es por default. Sí. Exactamente. Eso por cualquier cosa. Eso cualquiera lo dice. En cualquier momento histórico de la liga. Probablemente. Desde que usted nació. La liga tiene la responsabilidad de ser campeón. ¿Cierto o no? Igual que Zapriza. Obligatorio los dos. Sea cual sea la planilla. Hasta en la planilla de Benito Floreo. La gente decía. La obligación es ser campeón. Exactamente. ¿Cierto o no? Exactamente. Sí. Correcto. Correcto. Obligación. Hasta con los pichajes que hizo Jacón en su momento. Obligación. Obligación ser campeón. Uno sabía que no iba a pasar. Pero bueno. Exacto. Está obligado a ganarlo. Exacto. Eso es discurso. Eso es hablada. Eso es hablada. Eso es hablada. Eso es hablada. Ahora. Con la planilla. Hay que ver los argumentos. Con la planilla que tiene. La inversión que está haciendo. Y los nombres que están ahorita. Con la camiseta rojinegra. No es simplemente el discurso de ser campeón. No es. No, no, no. No se puede quedar ahí. No, no. Eso es. Hay que ser muy mediocre para solo pensar en un campeonato con la planilla que tiene la liga hoy. Aquí dicen que usted dijo que hasta para pelear en el más allá de la liga con Cacá fue la liga de campeones. Pero usted cree que a ese nivel. No, es que para eso lo hermano. Pero es que la única planilla que podría hacerlo es esta. La única planilla que podría competir no para ganar. Yo no puedo que la pueda ganar. Si usted arma. Si a usted le dicen. Yo no la voy ganando. No la no tampoco. Pero por lo menos va a llegar a semifinales. Exacto. Para ir a enfrentar a los mexicanos. Si a usted hace un año le decían. Arme a usted un equipo de costarricenses que vaya a enfrentar la liga con Cacá fue. ¿O cuál faltaría? ¿O cuál tico faltaría ahí? ¿Y Joel? ¿Y Joel? ¿Y Joel y Keylor? ¿Nada más? ¿Y Joel y Keylor? ¿Y Keylor? ¿Y Keylor ni siquiera es tanto? Porque ahí está Moreira. Tampoco es que está en un hueco ahí. Con Joel, sí. Con Joel y Gamboa van muertos de piso. Sí, mejor mandemos a la Selección a jugar eso. ¿Y la Sele? ¿Y la Sele? ¿Y la Sele? ¿Y la Sele está mejor? Porque en la Sele no hay delantero, nueve. Sí. La liga tiene a Marcel y a Bavi Torres. ¿Ah? Así de simple. y tendría a Alex López la CL se desearía tener a Marcel en lugar de que la pareja de Celso Borges sea David Guzmán o Jelsin Tejeas Alex López y a ojos cerrados y que el 9 de la CL sea Marcel dígame si no prefiere usted es una versión un poco mejorada y sepa que con Celso y con el otro muchacho que llega al medio campo Brian se va a ver mejor ya no va a tener más preocupaciones, lo va a soltar a jugar por delante de los dos recuperadores Alex López en buenas condiciones y Celso juegue Brian ¿Cuál fue la reacción de Ángel Catalina ayer antes de irse a Guatemala sobre la situación de Celso que ha dicho el Zapriza como queda el Zapriza porque no hubo movimientos tan bruscos en el equipo morado de cara a lo que resta del torneo es más quedó a deber el Zapriza en anuncios o movimientos ayer 9 y 58 hacemos una breve pausa y venimos a analizar al equipo morado que mañana tiene partido que ayer salió rumbo a Guatemala a enfrentar su juego también de liga con CACAF y que ayer mismo le preguntaron a Catalina que pensaba de lo de Celso y de las situaciones y al final usted ve la lista y los movimientos de Zapriza le gustaron o no le gustaron hizo falta algo 9 y 58 ya regresamos 10 con 6 gracias por continuar con nosotros que es lo que tenemos ahí de más por menos en más por menos Pablo encontrás tus marcas favoritas a buen precio todos los días con los super ahorros también en más por menos punto CR Harry que a usted que le encanta andar en el super y a usted a usted le gusta también estar en el super pregúnteme a mí porque tengo más por menos cerca de la casa y siempre voy a aprovechar los super ahorros y es más saludos a la gente de más por menos ahí en Granadilla que siempre me yo también aprovecho yo en San Ramón ahí en los parques construyeron no hace mucho más por menos son muy lindos cuando los hacen nuevos son muy lindos lo construyeron entonces ahí en los parques hay uno y uno va y busca los mejores precios y eso es cierto todos los días no es que hay un día específico para algo sino que todos los días hay y resulta que yo tomo ahí un té un tipo de té verde frío y la encontré más barato que en todos los lugares entonces ese día compré como 12 porque me ahorraba como no recuerdo cuánto era de colones por producto y dije no aquí prácticamente con estos 12 me estoy comprando uno gratis yo encuentro super ahorros en las carnes en las carnes siempre aprovecho por ahí aparte de galletas que me gusta mucho y de vez en cuando paso por un heladito ahí y también hay super ahorros todos y en el carro en el carro anda Rodolfo que en el carro anda galletitas de vez en cuando ahí todo donde tiene usted su carro ahorita aquí aquí le voy a hacer le voy a hacer un mensaje que si quieres hacer dinero hasta durmiendo hasta trabajando donde sea pero con su carro parqueado coordina el alquiler de tu carro a través de Didi Fleet y genera ganancias sin salir de casa con una de las tasas más bajas del mercado descarga Didi Fleet y te conectamos con un socio con antecedentes verificados con Didi Fleet ellos ganan vos ganas y usted puede ganar ahorita usted está perdiendo me estoy desperdiciando puede empezar a ganar lo tengo ahí parqueado cuando lo podría tener generando dinero con Didi Fleet es una muy buena idea para que la tenga ahora que regresó a 120 ahí la tiene la idea ¿qué fue lo que dijo Ángel Catalina ayer antes de irse cuando le preguntaron la situación de de lo de Celso? ¿que estaba satisfecho? ¿que tenían los jugadores que necesitaban? ¿que el Zapriza respeta su presupuesto? ¿que de ahí no se mueven? y que si le hicieron una oferta pero que la oferta de ahí pues no al final no se quedó corta si no dio para lo que esperaban o para lo que querían así de fácil si oferta que puede ir en la parte económica o a nivel de proyecto también estamos claros las condiciones que tiene Zapriza que todavía no construye su centro de de entrenamiento pero que bueno se le siguen complicando las negociaciones de jugadores pesados al Zapriza si son necesarios o no lo de terminar el título nada más una pregunta lo de Celso entonces se resume a que el Zapriza le hace una oferta pero la oferta de la liga es mejor entonces la de Zapriza queda sin efecto entonces es algo de plata a lo que da a entender Catalina entonces es una situación de plata tal vez a nivel de proyecto también puede ser a nivel de proyecto de lo que le ofrecieron puede que le haya gustado el CAR al Celso más que el CES que es apenas un ¿cuál CES? una expectativa ya no existe el CES no, no, no por eso ya no ese centro de alto rendimiento que usted habla el señor Catalina ha dicho que está súper atrasado por eso por eso el proyecto ese que viene el CES fue lo que tuvieron en Belén creo un tiempo el nuevo centro ¿cómo se llama el nuevo? no, lo están haciendo es que no lo han presentado ni siquiera los medios de comunicación no hay una maqueta por eso por eso Celso dijo ¿el CAR o el lote que tiene Zapriza? el CAR le da absolutamente para ponerle nombre y apellidos todo se lo da o el lote con tierra que tiene Zapriza allá por mi casa no ¿qué prefiere? el CAR bueno probablemente eso también se pueda eso significa porque ayer vi publicaciones que destiñó Celso por haber tomado esa decisión desde la perspectiva zapisista porque ayer vi eso no, eso significa que es un excelente profesional punto ay Daisy exclamó Carlitos es que es muy fácil si usted lo ve por hacer eso es un excelente profesional por supuesto cualquier persona que se fija en los distintos detalles para poder tomar una decisión es un buen profesional un excelente profesional sin ninguna duda antes de poner su corazón o el sentimiento para tomar la decisión yo Steven Gerard lo considero un excelente profesional y nunca se fue del Liverpool por plata así se lo pongo Carlitos no sé si me piensa debatir eso ganaba súper poquito en el Liverpool no mentira el Liverpool también tuvo siempre muy buenas condiciones por eso las condiciones que ofrecía Zapriza eran súper poquito es igual que Totti en la Roma se me viene a decir Totti en algún momento fue el mejor pagado pero pregunta entonces Zapriza le ofreció súper poquito entonces no pero le ofrecieron mejores condiciones usted ya las expuso fueron mejores las de la liga yo entiendo y no estoy hablando que no sea un excelente profesional pero no lo identifico yo por simplemente tomar esas decisiones mi punto es que porque la anterior lo dejaba mal parado entonces me imagino Carlitos porque cuando se fue a la tercera división de España esa era también un excelente profesional con cuáles condiciones con cuáles condiciones en la tercera división de España un equipo con una a nivel sí pero a nivel deportivo o usted hablando a nivel de otra cosa claro pero a nivel de todo es que es un todo Rolfo usted toma la decisión de ella a nivel deportivo usted puede comparar la tercera de España usted puede traer al Depor y puede ser que aquí sea un equipo con muy con muy buen nivel para hacerle frente al campeonato nacional ok usted puede tiene que hacer un todo pero pero pasó a la hora de tomar la decisión es buena ahorita actualmente yo lo pregunto porque vi también a mucho aficionado zapricista molesto con la decisión final de Celso Borges lo que no sé si tienen que estar molestos con Celso o con el equipo que no sostuvo una vez más una oferta por un ex jugador zapricista que le vuelve a pasar y ustedes ayer lo ratificaban al Zapriza que lo que no le pasa es que gana títulos es decir independientemente si gana o no un mercado de fichajes lo que decía la otra vez Juan Carlos Rojas es que ellos prefieren ganar títulos que ser los campeones en fichajes pero al final el Zapriza ayer ni siquiera ni siquiera inscribe nuevos futbolistas es decir todo quedará con lo que con la planilla que tiene así cerrará el torneo y una vez más un ex zapricista viene al país y en lugar de que Zapriza sea su opción uno cualquier otro equipo es su opción uno y le está pasando a casi todos los ex morados que vienen al país donde algunos si tienen la oportunidad de cerrar su carrera en el Zapriza y otros simplemente no la parte romántica se acabó Pablo eso de que soy de sangre morada y que solo aquí juego olvídese o soy de sangre rojinegra para no ponerle color o rojiamarilla o brumosa aquí vamos al negocio que sea más conveniente para mí para mi familia y demás ya ese amor por los colores quedará para los aficionados pero en los jugadores está que el asunto es jugar fútbol por condición a cambio de condiciones como un trabajo pero se ocupaba algo más el Zapriza en refuerzos no Zapriza necesita más a Celso que la liga Zapriza a nivel de planilla a nivel de nombres Zapriza necesita más a Celso que la liga Zapriza necesita a Brian Oviedo si lo necesita si pero eso le ha pasado ahorita Zapriza necesitaba más a Johan que la liga y se le fue y lo dejaron ir y ese es el caso más específico y el que más amarrado lo tenían porque lo tenían en su institución donde usted podía ofrecerle más y todavía tenía la primera opción digamos de alguna forma y Zapriza lo dejó ir y era el que más necesitaba Zapriza ocupaba Oviedo y Zapriza no fue capaz de dar una oferta que satisfaciera al Copenhague ¿verdad? con Celso lo de Kendall al final fue acuérdense que a Kendall estuvo a punto a punto a punto de no llegar al Zapriza y si se le hubiera escapado ese hasta Cartaginés si podía llegar en su momento se habló ¿y qué tanto la influencia de Bryan esos jugadores que han llegado como saboreos ahora el caso de Celso Villegas en su momento Junior sí 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 todo bien en la liga con la negociación el que se está quedando a nivel de este tipo de movimientos fuertes es Zapriza pero yo voy a poner un alto en esa situación y es que el Zapriza tiene el campeonato la liga tiene los fichajes Zapriza tiene el campeonato los campeonatos el que tiene 36 es Zapriza y el que ha sido campeón recientemente es el Zapriza entonces el proyecto de Zapriza irá bien siempre y cuando consiga campeonatos podrán criticar su planilla y que no tiene los grandes fichajes de la historia del fútbol moderno pero en la historia dice 36 sí y sabe qué Pablo si Zapriza no es campeón en este torneo hasta uno le justifica el fracaso el equipo que tiene enfrente o sea si Zapriza no es campeón la loza no es hicimos la inversión de tantos millones de dólares en la planilla vea se le dieron todas las condiciones trajeron un entrenador internacional la loza que tiene Zapriza no es gigante yo más bien veo la estructura deportiva que está armando la liga hace que en el Zapriza y en el Herediano que son los otros dos equipos bien armados digan podemos ser campeones ganándole a ese super equipo y un técnico como Justin Campos hoy que uno lo conoce y sabe cómo es yo estoy seguro que un técnico como Justin Campos hoy se sienta en su banquillo reúne a los jugadores y les dice más que nunca tenemos con qué ganarle al super equipo más que nunca tenemos que ganarle el título cerremos bocas callemos bocas exactamente y ese discurso ese discurso que es no somos los favoritos se puede meter que fue al final el discurso que utilizó Mauricio Wright el torneo anterior para que el Zapriza fuera campeón y efectivamente no eran los favoritos exacto y terminaron siendo campeones son discursos emotivos emocionales que en un momento determinado se utilizan bien y pueden dar llevar al traste a sacar un resultado a sacar una serie y por qué no hasta levantarle el ánimo a un equipo para ser campeón y yo creo que eso lo saben hacer muy bien en el Zapriza y lo saben hacer muy bien en el Herediano por eso yo decía para mí el reto más grande no está en la acera del frente ni en el Zapriza ni en el Herediano este montón de fichajes de la liga o este super equipo manudo para mí el reto más grande está en el mismo equipo y en el mismo cuerpo técnico de la liga que reciben con estas incorporaciones la loza de la que habla Rodolfo y hoy está Brian va a llegar Celso Moreira Arriola Marcel Venegas Alex López López todos estos asumiendo un peso enorme y Luis Marín también que van a tener que cargar en lo que resta del torneo mientras los demás lo están viendo y lo que van es a decir tenemos que quitarle el título a este otro está en la liga y está en cómo asumilen y asuman esa posición de favoritismo porque evidentemente la tienen pero por ejemplo yo hoy me pongo en los zapatos de Justin Campos y de Wright no sé porque creo que sí le funcionó el torneo pasado pero no sé si ya este podrá alcanzarle con ese discurso emotivo al Zapriza porque creo que también se va desgastando ese discurso no es para siempre y puede irse desgastando habrá que ver si le alcanza o no y si vuelve a asumir esa credibilidad dentro a lo interno Wright que pareciera no está calzando en ese momento pero por lo menos Justin que uno lo conoce y sabe que además que es un buen técnico puede sentarse hoy a decir mira esto lo gano aquí cabeza y Pablo si yo le digo a usted que Zapriza tiene 18 puntos la liga tiene 18 puntos por gol diferencia Zapriza está arriba y Herediano tiene 21 puntos es como que usted venga con ese saco y yo tengo uno exactamente igual y yo le pregunto a usted Pablo que andamos el mismo saco y usted me dice a mí me costó un millón de colones y yo le digo en serio a mí me costó 100 mil por poner un ejemplo y es exactamente el mismo exactamente el mismo un carro igual cuánto le costó Carlitos el suyo somos tenemos el mismo mismo carro mismo puesto en la tabla de posiciones cuánto le costó a usted 2 millones el mío 500 mil y tenemos exactamente el mismo carro el mismo rendimiento lo mismo ahorita la tabla de posiciones dice que los dos están exactamente igual y la inversión de la liga ni se acerca a lo que hay los movimientos de la liga ni se acercan a lo de Zapriza y a lo del Herediano porque aquí vendrán tal vez a decir no que la planilla no pero entonces porque se están convenciendo los jugadores de la liga entonces por venir no es por el centro de alto rendimiento y que es más caro la planilla o usted para atraer jugadores tiene que construir un centro de alto rendimiento y cuánto vale eso porque claro si lo vamos a planilla estamos y tal vez hasta vendrán los números esos que son a veces fantasmas acá que dice que una es más cara que otra sí no importa pero no es que el argumento es por otras cosas otras cosas que se construyeron de gratis porque el centro de alto rendimiento le costó a la liga la inversión del centro de alto rendimiento es altísima altísima y no solamente para la construcción sino para el mantenimiento y si ese se convierte en el mecanismo en que usted atrae a sus jugadores entonces incluyelo ahí para tener esa planilla tienes que tener eso bueno cuánto cuánto no ha invertido la liga para poder ser ese imán de fichajes yo sé que reconstruyeron el centro de alto rendimiento puede decir que es de la liga pero no tuvieran que sacarle su peculio para estar haciendo eso entonces yo creo que no no tiene yo es que a veces no veo mucho de donde sea pero la inversión lo que gasta el equipo rovinegro que es al final el que ficha cuánto ha sido bastante pero tiene que ganar campeonato por lo menos la dirigencia está haciendo hoy lo que le corresponde y la tabla de posiciones dice que tiene esa prisa 18 la liga 18 y el campeón esa prisa y si el torneo pasado los quitaron pero que usted iba a pensar eso el torneo pasado con buen nivel de la liga usted pensaba eso y el líder es el herediano que ni estadio tiene jugando de visitante hace como cuantos meses y tiene buenos jugadores y tiene la granidad más cara del país tiene muchos jugadores está bien es competencia lo que hay que resaltar es que a usted le da las herramientas para que usted luche en la cancha son como dice el viejo dicho trillado 11 contra 11 y ahí se demuestra quien es quien usted puede costar un millón Pablo dos millones Carlos medio millón yo doscientos mil y yo les puedo ganar los tres porque es un deporte lo que hay que resaltar es que se le dan las herramientas para que usted compita su obligación de por si con o sin herramientas es pelear el título y ahora más con tantas herramientas tenés que salir a buscarlo nadie puede decir que esa prisa se puede descartar menos herediano menos menos entonces es fútbol herediano sin estadio saprisa sin centro de alto rendimiento pero pero lo que y de donde está pero lo que si se puede decir Harry que es que para mi saprisa si requería al menos un par de refuerzos antes de que cerrara el torneo porque yo insisto el discurso aquel que le funcionó a Wright no necesariamente le vuelva a funcionar exactamente digamos el discurso aquel de de que llega el riñón sapricista y todo esto puede ser que le funcione pero también yo creo que hoy quedan evidencia que el saprisa en ofensiva necesita más armas a pesar de las que tiene quedan evidencia me parece que esa parte ofensiva del saprisa está un poco disminuida y si creo que también hasta en el medio campo pudo haberse reforzado reforzado no estoy hablando de llenar huecos porque quizás no tenga huecos sino el refuerzo si creo que que el saprisa al menos debió haber buscado a un futbolista para reforzar el equipo porque yo insisto en el torneo pasado le alcanzó a Wright con su por el momento discurso por el orgullo con su discurso el orgullo hoy no sé si le puede alcanzar lo que sí sé es que ha quedado en evidencia goles le faltan goles en la parte ofensiva al saprisa le ha faltado cositas que si pudo haber intentado en el mercado de fichajes reforzar la plantilla y eso sí creo que le hizo falta el saprisa estuvo en un momento de los más críticos en su historia el año pasado el torneo pasado era un momento donde las alarmas estaban super encendidas donde con un técnico tuvieron el cambio el técnico no funcionó y la crisis continuó y tuvo que llegar Mauricio Wright a tocar el orgullo completo de los jugadores y de eso no sé si siempre todos los torneos pueda pasar de que usted todos los torneos empiece mal y esté mal y tenga que llegar a alguien a tocarle su orgullo y sacarle esa sangre a veces eso no alcanza y tampoco alcanza la planilla y ahí es donde usted ve que lo que taparon con un parche se va abriendo más y ya no alcanza el parche para tapar y se le va abriendo y se le va abriendo hasta que es un problemón pero que encuentre el rival el saprisa primero Carlos o sea cuánto tiempo tenemos de no estar diciendo que saprisa necesita un portero y aún así sin portero es campeón hace cuánto no tenemos claro porque han aprovechado porque han aprovechado algo que en nuestro ámbito y a nivel mundial pasa y aprovechan los momentos importantes eso ha hecho el saprisa pero el torneo anterior cuando aprovecharon el momento importante fue por un tema de que llegaron a inyectar un carácter diferente en esa institución entiendo por lo que sea en el equipo en el once estelar en la suplencia en la directiva en todo por lo que sea pero a qué voy de buscarle rival Carlos que si realmente la liga fuera el campeón si la liga le estuviera quitando los títulos a saprisa el saprisa estaría buscando fichajes como loco saprisa estaría buscando soluciones buscando un portero buscando delantero no le ha hecho falta no porque no ha encontrado al rival es decir si es necesario y se nota que ha sido necesario pero al final el resultado claro no ha hecho que el saprisa esté en una sequía de títulos y que gana títulos cada dos torneos está ganando entonces lo que se va es que si se nota que en la planilla falta pero cuando llega a los momentos de verdad no se nota tanto y si se nota que hay vacíos en la institución también cuando usted observa que todos los jugadores que salieron el torneo anterior jóvenes hoy en día no tienen un campo ni siquiera en la institución la otra vez yo lo dije y me volaron una vez que dije que hubo un título del saprisa que había sido un espejismo y lo sostengo hubo uno de los tantos que ha tenido el último el del primero de la pandemia y este pasado no 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 recuerdo yo lo había dicho por eso lo había dicho antes del pasado y yo recuerdo que me volaron un montón pero yo decía es que un título al final lo que hace es tapa todo lo malo y te permite seis meses más de tranquilidad de lo mismo la 35 fue Pablo la 35 yo igual creo es decir al saprisa el título lo que le ha funcionado que no lo ha tenido la liga solo tuvo uno en los últimos años y porque la liga se mueve con todo esto que parece que es el equipo que anda siempre desesperado porque los títulos así lo están exigiendo a la liga le exige el título porque si ganó uno pero llevaba mucho tiempo sin ganar otra vez lleva ahora seis meses y casi un bueno si este no lo gana sería un año este sin ganar título de nuevo entonces uno dice aquí es donde usted ve el movimiento los tiene que hacer la liga porque aunque pareciera que todo administrativamente va muy bien el título que es lo que te defiende de las críticas de los movimientos no aparece tan tan seguido si la liga entrara en una racha de que tengo un título cada dos torneos muy probablemente se le taparían más cosas que las que no se le tapan cuando tienes rato sin ser campeón porque el saprisa no fichó con fuerza o porque no es tan agresivo en el mercado por eso le digo porque ha sido campeón sin serlo no no por eso y porque el hecho de haber ganado este título tapó todo tapó todos los huecos que ya existían o muchos de los huecos ¿por qué? porque acuérdese que salió don Juan Carlos Rojas en una conferencia de prensa en abril a decir que contrataciones fuertes vienen técnico nuevo extranjero ya lo tenemos el CES lo presentamos en julio salió cuando tenía el barco hundiéndose y nada pasó salió se lo pongo así salió a decir eso cuando el barco estaba hundido pero cuando lo entrevistaron al final del campeonato ¿cómo estaba el barco? impecable y recuerda ¿cuál fue el argumento que dio? prefiero o nosotros no somos los campeones de fichajes sino campeones nacionales y todo lo que había anunciado ha quedado ahí sí no pero invirtamos los papeles es que ¿cómo les gusta hablar del Zapriza? invirtamos los papeles usted a mitad de temporada con Carevic usted le decía Yeida ¿Yida qué? ¿van a contratar? ¿van a traer fichajes de peso este torneo? no la planilla no ven estamos súper líderes no necesitamos la planilla se va a tocar en lo mínimo en lo mínimo ahí cuando estaba Carevic en lo más alto terminó el torneo la liga ni siquiera finalista y entonces ¿quién está contratando a Celso Borges hoy, ayer? eso tampoco ha sido un tema del título porque ya en el torneo anterior donde habían sido campeones llegó la temporada la abrieron fichando a Johan y fichando a Marcel eso ha sido la tónica no no pero si es un tema de títulos es un tema de títulos así ha sido la tónica de la Valencia porque llegaron a contratar a Marcel llegaron a contratar a Johan llegaron a contratar a Riola después de haber sido campeones pero no se limite no se limite es un tema aspiracional cuando llega a la liga y queda campeón ¿cuál es el detalle? tenía que ser una dinastía tenía que sostener el título tenía que ir a nivel internacional a destacar ¿cierto o no? y no le alcanzó parte para disminuir la diferencia con Zapriza que eso era que se le estaba acercando demasiado a Rediano lo tenía a la par y lo tiene ojo no lo tenía lo tiene a la par y el Zapriza cada vez ampliándole más entonces no es que el título ese título de la liga lo que daba era la tranquilidad de pasar del 29 sufrido al 30 y que ya iba a quedar un tiempo sin 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 el bullying del 29 pero ese ese título lo que tenían que generarle a la liga era recuerdan lo que se dijo la liga es campeón un año y vienen 5 decía yo escuché a gente decir eso 5 títulos seguidos de la liga una eso lo dijo el gerente deportivo una jerarquía manuda venía y los jóvenes de la liga del futuro que aquí nos montamos y los jóvenes de 23 24 es que rendían es que el problema es que uno se montó sobre una una hablar no es que servía y la liga terminó siendo super líder de todo el torneo y al final no le funcionó por situaciones del partido pero al final rendían pero la liga funcionó y lo tuvieron los movimientos de la liga si se dan producto de la necesidad de títulos y es clarísimo y los y el poco movimiento del Zapriza es también producto de eso de los títulos en las dos en los dos casos es producto de algo el Zapriza se mueve poco porque sabe que con poco cada dos torneos es campeón y así lo ha dicho Juan Carlos Rojas es decir nosotros preferimos el título antes de ser los campeones del mercado fichado es decir la liga se mueve mucho porque en la etapa de Lleida ¿cuántos títulos tiene Lleida? un título nacional entonces la única manera entonces es por hobby que contrata pero cuál responsabilidad tiene Lleida si él más bien le ha armado todo a los técnicos estamos clarísimos pero lo que al final da lo que al final sí dicta si una gestión fue buena o no es el título nacional exacto entonces ¿qué pasará con Zapriza si la liga logra ganar tres títulos seguidos va a tener que moverse ahora sí no se va a quedar cruzado brazos viendo ¿por qué se fue? si gana seguidos pero por ejemplo si el Zapriza que fue campeón este semestre no es campeón ahora ¿usted cree que hay gran crisis? no tienen seis meses de colchón no ya empezarán a moverse un poco más pero si vuelven a ser campeones en el siguiente semestre no pasan bueno los jugadores de la base ya está el que me a mí me extraña si es el Herediano porque el Herediano venía de una racha muy grande de títulos y ya va a cumplir dos años ¿verdad? prácticamente sin título nacional si este semestre no gana títulos estarían calendario son dos años cuatro torneos y descalificaciones en liga con CACAF también que tienen que apuntarlas ahí y ahí sí es es mucho más fuerte que tiene un punto a favor que es o un punto de que es que no está jugando en su estadio que ha tenido esa situación atrás que no es un punto a favor sino que es un punto que ahí también se tiene que que evaluar pero también no es común ver a un Herediano con de los últimos años para acá con tanto tiempo sin estar metido en con CACAF sin estar levantando una un título que vea que estabas pegadísimo a la liga y ahí está pero de ya 28 a 30 ya que uno en algún momento dice Herediano bien bien puede alcanzar a la liga en cualquier momento y lo puede hacer lo que pasa es que no puede esperar no puede más largas sin título y yo creo que la apuesta por Justin va en ese sentido está clarísimo una final con Justin Campos va a ser complicado y obviamente la experiencia de Campos va a ser fundamental Herediano tiene buenos jugadores también hay que recordar que tiene buenos jugadores que no han andado en su mejor forma pero que están levantando hasta ahora hasta ahora están alzando la mano pero es una buena bracha Herediano no no y el técnico ahorita que tienen es un técnico diferente es un viejo zorro y es es un técnico ganador sí resultados inmediatos es lo que juega necesita tiempo para trabajar no él sabe que no hay tiempo desde que lo pusieron ahí sabe que no tiene tiempo sí necesita tiempo para que aprendan a jugar línea de cuatro en la zona defensiva de Herediano no pero aparte lo menos que porque Justin sabe que lo menos que él tiene es tiempo Herediano pierde tres cuatro partidos y chao no van a tener el mínimo este problema en decir usted no me funcionó y se va Pablo Justin antes de firmar vio el calendario del Herediano y probablemente le dieron el calendario de los próximos seis meses y le dijeron esto está así hasta la pretemporada probablemente que ya tiene Jafet Soto pensada le dijeron este es el calendario cada día para cada partido va a tener tres días para prepararlo ¿cree que pueda? usted decide sí después no ande con eso después no ande con esas con esas excusas porque si usted de quince puntos solo gano dos o tres o cuatro y jugando mal no vas a decir que es porque tenía poco tiempo porque ya sabías y ya sabías cuáles eran las condiciones del contrato o sea sí 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 es que ya sabe lo llevo tome el equipo si no me pone a caminar ese equipo seis meses goodbye la tenía clarísima ya hace poco que hablábamos en rumbo a Qatar nos decía calendario de selección es este calendario de clubes es este exactamente así está distribuido tiempo de preparación de descanso es este ya sabía desde el inicio lo iba a hacer el técnico al principio luego hubo un cambio y pusieron al mexicano ya debió haber conocido conoce el calendario sabe lo que tiene que hacer y no va a valer excusas en general no valen excusas si no ganas exacto hasta luego sí el otro día yo escuchaba a a Johnny Chávez decir cuando terminó el partido contra San Carlos yo creo que se los dije aquí se los conté acá que decía que Douglas es un muy buen entrenador que hay que darle tiempo que ese es un mal del fútbol tico que no se le da tiempo a los técnicos y que los están cambiando y demás y podrá ser un mal del fútbol tico o pueden verlo los entrenadores como quieran lo cierto es que los entrenadores no son los dueños de equipos y no son los que pagan las los salarios al final y no son los que tienen que vivir de no de 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 lo que de la angustia de estar metido en problemas de descenso a Johnny Chávez me encantaría que vea la realidad de Limón en un descenso que era innecesario en algún momento que uno decía Limón no está para descender se metió en problemas en el último torneo desciende y hoy ni siquiera ha podido empezar el torneo de liga de ascenso imagínese y hoy ni siquiera por un mal torneo porque Limón ni siquiera fue que hizo un mal torneo el primero sino el segundo seis meses malos ajá si acaso porque ni siquiera menos de seis meses son como cuatro meses malos y descendió por eso cuando yo escuché eso de Johnny Chávez decir que es que el futbol tico tiene un mal porque decía San Carlos juega muy lindo y yo no sé qué y muy bien y ese técnico es muy bueno si Don Johnny pero si usted ve la tabla de doce partidos diez puntos y solo está por encima del último lugar que ha sido Pérez Celedón Douglas puede ser el mejor técnico del mundo que si no tiene resultados la dirigencia luego es la que tiene que enfrentar problemas de descenso y saben que si ese equipo desciende subirlo es muy difícil porque encontraron un ángel en el camino cuando descendieron y volvieron a ascender que tienen nombres y apellidos que les dio plata para que subieran pero eso no pasa siempre y eso no pasa en todo lado entonces cuando yo escucho ese tipo de declaraciones en una conferencia de un técnico decir pero es que en nuestro fútbol no se le da oportunidad y que todo es de resultados y estamos claros pero es la realidad es como decía ahora Rodolfo el técnico que asume un equipo ya sabe lo que va en Costa Rica quien asume a un equipo ya sabe que si perdés 5 o 6 partidos te estás rezagando estás muy cerca del descenso y le pasa lo de limón no se pudo levantar no se pudo levantar y terminó descendiendo es exactamente lo mismo el técnico que hoy asume un equipo en el fútbol nacional tiene que estar claro que no tiene tiempo que no hay y que los dirigentes que tiempo es lo que menos va a tener y que los dirigentes tienen que tomar decisiones porque quedar rezagados en un torneo significa puede quedar puede significar un descenso y cualquiera puede descender y eso se resume a tiempo porque hoy el último lugar de la tabla es el que hace 4 años estaba levantando un título si si eso se resume a tiempo porque porque el tiempo en 3 meses te puede mandar a segunda división el tiempo en 6 meses te puede hacer campeón y voy más allá hoy los dos últimos de la tabla son Pérez y San Carlos campeones campeones los no tradicionales más que han sido campeones entonces usted dice hay que darle chance a los técnicos no se no se el fútbol no lo permite en este campeonato nuestro no permite que usted tenga a un entrenador que es buenísimo en ideas en esquemas en planteamientos pero si no tiene resultados ¿cuánto tiempo lo puede sostener? porque yo he leído hasta colegas criticando a los dirigentes y claro porque es muy fácil no ser el dirigente ser el ser el que ve desde afuera y no el que está dirigiendo un equipo usted va como dirigente y dice tengo a mi equipo al borde del descenso tengo que tomar decisiones y tengo que buscar la forma en la que esas decisiones me den algún resultado porque si no ¿se cree que en Alajuelense puedan estar muy satisfechos si no quedan campeones los socios que han traído o los socios o los patrocinadores que traen a Brian o a no tampoco tampoco quieren resultados inmediatos y el resultado que es que armó la mejor planilla no el resultado que quieren es ver a ese equipo en el primer lugar ganando mostrándose bien y entonces yo me pongo en el papel del dirigente que es el que anda buscando los recursos y también el dirigente dice yo ocupo resultados y en todo y así será en el fútbol en todo usted puede tener lo mejor pero aquí le va a decir Juan Luis Artavia mira Villatoro muy buena persona no sé pero yo estoy en el último lugar y estoy a 6 puntos hasta luego no me puedo quedar esperando que se me resuelva esto ¿Cómo se mueve el herediano Harry? igual 15 cambios de técnico yo no sé hace poco llevaban la estadística 15 cambios de técnico pero eso fue la hora que se fue el otro 16 llegué a Justin 17 todos esos pero tienen títulos exacto han conseguido títulos ha sido necesario incluso esa esa cambiadera de técnicos para conseguir títulos es la realidad del fútbol de Costa Rica no jugamos temporadas largas no son temporadas anuales aquí se reparte un trofeo cada 6 meses entonces es el formato y hay que adecuarse a eso fue como cuando Matosas vino aquí y dijo que se aburría por entrenar una selección que nunca pensó que entrenar una selección era tan aburrido ah bienvenido al mundo del fútbol no vio el calendario y los días de trabajo que tenía antes de aceptar su función no de una vez usted sabe cuál es su calendario cuál es el tiempo de trabajo cuáles son las dosificaciones que tiene que hacer cuál es la planificación de la pretemporada que va a tener lesionado si no puede ser excusa simplemente el calendario o la selección porque eso son cosas que yo usted sabe los 12 técnicos saben eso saben Mauricio Wright sabe también que hoy tiene que mañana tiene que ganar en Guatemala y tiene que venir aquí a ganar y cambiar el rumbo por más campeón que haya sido en 7 partidos si no salen resultados positivos goodbye pondrán otro porque si es el fútbol nuestro es complaciente igual pasa con el técnico no sé póngale un nombre que usted quiera Jordi Chávez si tiene una mala racha igual genial segura también no sabe es que a mí me hace gracia porque se pide tiempo pero también no se ven esas otras cosas que con 7 partidos puede ser campeón entonces por eso es que yo digo yo escucho a los entrenadores y los entrenadores tienen que defender su puesto y tienen que defender a su gremio pero es claro que nuestro formato de campeonato es a corto plazo no permite que usted como técnico pueda tener una ronda una vuelta completa de prueba de análisis no lo permite y tengo que cobrarse tengo que meter los sub 20 soy resagado entonces que hago yo bueno voy a alinear 2 y el primer tiempo saco a 1 por cierto como estará eso de los sub 20 Grecia Grecia lo tiene dominado pero todos sabemos cuáles equipos van a estar en problemas a final de campeonato es que la última actualización que envió José Pablo Molina en el chat de la UnaFoot un torneo de acomodo decían antes es con Grecia 6 jugadores 1809 minutos Pérez Celedón que ya la cumplió también ya la cumplió Alajuelense y según esta actualización que fue el 16 de septiembre el equipo con menos jugadores sub 21 era Sporting con 512 minutos Zaprisa con 607 512 a la fecha ¿cuál? a la fecha la 11 es decir tienen que alinear mínimo 1 por partido le quedan 11 partidos digamos hacer casi 900 minutos en 11 partidos prácticamente de la primera vuelta tienen que meter mínimo 1 por partido igual Zaprisa si define poner a césped como hizo con Evans tiene que mantenerlo siempre delante del derecho y va a cumplir si no se lesiona obviamente que pueda jugar todo el sábado al mediodía en el programa de la UNAMFUD acá en Monumental que esta semana le hacían pruebas a todo el mundo COVID eran pruebas masivas me parece que fue que escuché fue muy interesante la conversación con el encargado de la de la el encargado el encargado del área médica de la UNAMFUD y decía que iban a aprovechar algunos equipos a hacer pruebas masivas COVID y además que de los últimos ya llevamos este es el tercer torneo COVID que tenemos en el campeonato que ha habido una disminución de casos importantísimos del primero a este tercero y también dio un dato que yo digo son datos que a veces pasan desapercibidos y que uno desea como verlos también en medios el porcentaje de jugadores vacunados es altísimo altísimo no lo recuerdo ahora pero cuando iba escuchando yo decía mira un montón si algún periodista está escuchando aquí están notas de un montón porque de un porcentaje de jugadores que hacían como una pequeña que si fuera que si se quisiera ver decían que prácticamente si el fútbol fuera solo una burbuja habría una inmunidad en el fútbol de rebaño ya con la cantidad de jugadores vacunados con las dos dosis esos son datos interesantes eso fue el sábado al mediodía en el programa de la UNAFUD en el programa oficial de la UNAFUD acá en Monumental pausa ya regresamos 120 minutos un saludo para David Víquez que no se pierde 120 minutos y que es uno de los que pasa pendiente dice saludos a Maclin que ocasionalmente se le ve aquí por San Joaquín de Flores saboreando helados de sorbetera que bueno me antojó y le tengo otro mensaje Harrik que pasó porque nuevamente con los super ahorros de más por menos encontrás tus productos favoritos a buen precio todos los días también en más por menos punto CR así que mi buen amigo para que lo apunte por ahí y en más por menos punto CR usted encuentra todos los super ahorros bueno si ahí voy a San Joaquín de vez en cuando está hablando Mauricio Wright en conferencia de prensa en Ciudad de Guatemala vamos a escuchar al técnico el Zapriza aquí en 120 minutos vamos a ver bueno ya vamos a corregir en tuquecito para poder escuchar bien a Mauricio Wright Reynos técnico del Deportivo Zapriza el torneo nacional en el que estamos y este que iniciamos de CONCACAF mostrar verdaderamente nuestro poderío ver si estamos a la altura como digo de estos dos torneos que estamos enfrentando y con los jugadores que tenemos cada quien dando su responsabilidad y su trabajo como tiene que ser un equipo profesional y como demanda aquí en el Deportivo Zapriza ¿Qué tal Mauricio? Buenos días Daniel Chacón para zona técnica en todo el mundo hay equipos coperos ¿verdad? se le llama que son equipos hechos a jugar copas el Sevilla por ejemplo yo creo que Zapriza es un equipo copero ¿verdad? que le gusta ese tipo de campeonatos y más allá de su nivel si será bueno o será malo que debería ir mejorando poco a poco Zapriza podría apostar a eso a esa esencia del equipo de que es un equipo copero que se transforma en campeonatos así e intentar ganar esa liga de CONCACAF con esa esencia Sí es parte es parte de la N ¿verdad? de lo que hemos hablado de Zapriza desde mis inicios como jugador que siempre se ha generado esta pasión por lograr títulos por lograr cosas importantes para la institución eso no lo hemos perdido puede ser que perdamos un partido puede ser que empatemos o lo que sea pero la esencia propiamente de querer ganar los torneos en general siempre vamos a luchar porque es parte de lo que es de nosotros y queremos y tenemos que demostrarlo en la cancha es el único lugar donde verdaderamente uno confirma las cosas que a veces se hablan y se dicen yo creo que Zapriza en ese aspecto ha marcado algo muy bueno en la historia esperemos seguir haciendo historia porque hay que seguir renovando todo esto y esperemos estar a la altura insisto que la ilusión de los muchachos es muy grande para este torneo para el torneo local también sigue siendo una ilusión muy grande por ahí como seres humanos repito nos hemos equivocado en algunas cosas empezando por mi persona pero la intención de seguir cosechando triunfos y logros para esta gran institución ese es mi pensar es mi filosofía es mi forma de respirar me gusta ganar me gusta lograr cosas no siempre se puede como tal pero que esa es nuestra intención y que trabajamos para eso tengan plena seguridad yo sé que los aprisistas de una forma u otra saben que que estas palabras que me estoy refiriendo en este momento son verdaderas son ciertas porque es en la forma en que nos hemos comportado no es en la forma que lo hemos dicho sino es en la forma en que lo hemos trabajado y lo hemos plasmado así que vamos a pedirle a Dios que nos dé capacidad y sabiduría para enfrentar esto que viene y que es un tema de personalidad y que es un tema de capacidad como digo yo tenemos que estar a la altura con mucha capacidad y con humildad para enfrentar esto que viene muchísimas gracias y gracias a todos los medios bueno era parte de la conferencia de prensa entonces de Mauricio Wright Reynolds unos 15 minutos en Ciudad de Guatemala previo al partido de mañana frente al equipo de Santa Lucia mañana Zaprisa juega a las 6 y el Santos a las 4 transmisión monumental dos juegos no se lo pierdan los dos equipos por la liga con CACAF el Santos es en el estadio nacional el partido contra el Plaza Amador está en una crisis también crítico el partido del Santos será a las 4 por Canal 11 a las 4 de la tarde por Canal 11 Santos gracias Gracias.